Hola familia, bienvenidos un día más al canal, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis muy bien Yo estoy especialmente contenta porque estoy estrenando cámara nueva Así que espero que, bueno, pues que en los próximos vídeos podáis ver una mejora de la calidad de imagen, tanto de imagen como de audio Y pues así que nada, eso, que estoy muy contenta Como podéis ver en el título, hoy os traigo un super haul de cine He cogido bastantes cosas este mes He incluido bisutería, he cogido un bolso super, super bonito Que está super en tendencia, así que no te puedes perder Además han lanzado ya su colección de verano Y tienen, o sea, unas cosas que es que es imposible resistirse a cogerse algo de verano Yo me he cogido varias cosas de verano, lo sé, lo reconozco Sé que no me las voy a poder poner hasta dentro de unos meses Pero ya sabéis que en Sin, como no coges las cosas cuando las ves y cuando te guste Muchas veces luego te quedas sin ellas, no las hay Así que, bájalo en mano Bueno, no me voy a enrollar demasiado Lo que sí que os quiero decir es que porfa no sigáis por Instagram Por allí compartimos un montón de contenido Estamos 24-7, os comparto recetas, os comparto nuestros días en familia Fotos con los looks de las prendas que cojo, os inspiro un poquito También si eres nuevo o nueva, estás viendo este vídeo, bienvenido Hola, ¿qué tal? Y nada, que prepárate un refresco, un café, lo que te apetezca tomarte Porque tenemos aquí para charlar un buen rato Bueno, en primer lugar os voy a enseñar este vestidito de aquí Ya sabéis que siempre os dejo por aquí un videíto con las cosas puestas Para que veáis un poquito como queda puesto, ¿no? En vivo El tejido la verdad es que está muy bien para ahora, para invierno Porque es un tejido un poco más como gordito Lo tocas si es como a tercio pelado Pues así No me disgusta, no es que vaya muchísimo con mi estilo Pero porque encima la parte de aquí del pecho Es verdad que me queda un poco suelta O sea, no relleno Vale, novedad Dos cosillas Una, tenemos código de descuento 15% de descuento con nuestro código que os dejo por aquí Para que lo utilicéis todas las veces que queráis Da igual el mes, da igual el número de compras No hay compra mínima, importe mínimo Así que lo podéis utilizar siempre Otra y otra de las cosas para que os ahorréis unos euros Si no lo sabéis Es que cuando hacéis un pedido Os llega a casa, lo recibís Después podéis hacer una valoración de cada uno de los artículos que habéis pedido Y además, pues en agradecimiento a esa valoración Os dan unos puntos Esos puntos luego se convierten en euros Y podéis descontároslo en el siguiente pedido El primer top que os enseño Es este de aquí Que me ha decepcionado un poco No porque no me guste Ni nada Sino porque pensé que era más largo Y es un crop top Muy crop O sea Es muy cortito Yo pensé que era Un poco más largo No en plan súper blusa larga Pero sí un poquito más largo Y la verdad es que es bastante corto No obstante Me parece un top súper bonito Me encanta Es bastante finito O sea, es como una blusa muy finita El estampado me parece súper bonito Tiene aquí un volante también en el En la parte del hombro Y luego en la parte del puño Tiene elástico Así que se adapta bastante bien Y ya os digo que me parece un top súper bonito Pero es muy corto Y yo estoy en ese punto En el que ahora mismo no me veo con este tipo de tops Bueno, el siguiente top que os enseño Es de la colección que han lanzado ya de cara a verano ¿Vale? Que es una colección de Sin For All Me parece un top súper bonito Es esta rosita Pero me pasa exactamente lo mismo Es más cortito Aunque tengo que deciros que este Al ser un poquito más suelto Que no queda tan ceñido como ese otro Quizá no me disguste tanto En sí el top es así un poquito troquelado Con el volante aquí en el hombro Que me parece súper bonito Y luego de media manga Con también un volantito En la parte de la manga Me gusta La verdad es que el top me parece una monadita Creo que queda súper bonito Pero ya os digo que bueno No sé, no sé Ya veremos si me lo pongo o no me lo pongo Bueno, el tercer top Camisa, blusa, llamadlo como queráis Que os enseño es este de aquí Este me súper encanta O sea, me parece una monadita de camisa Este sí que es más tipo camisa Esta es troquelada entera Tanto las mangas como el cuerpo Pero bueno, en el caso de que no te guste No te apetezca llevarlo así Pues que se te vea la piel por dentro ¿No? El cuerpo Con una camiseta de estas de licra blancas Solucionado Pero la verdad es que me parece súper bonita Y creo que muy favorecedora Me encanta esta Yo creo que me la voy a poner mucho Bueno, me he arriesgado En este pedido A pedir unos pantalones La verdad es que No me suelo arriesgar A pedir pantalones en el sin Porque yo ahora mismo encima Estoy en un punto en el que Dependiendo de la tienda Hay algunas 38 que me valen Otras 40 Otras 42 Bueno, el caso es que en esta ocasión Me he arriesgado Y me he pedido estos pantalones de aquí Que son unos pantalones tipo culot ¿Vale? Lo estaréis viendo Así en efecto El tejido es como efecto Cuero Como efecto piel No me los he probado No sé cómo quedarán Lo estaréis viendo por aquí Me estaréis viendo la cara Bueno, continúo con una camisa Que me ha gustado muchísimo también Ya sabéis que yo soy muy de este tipo De camisas De blusas Me parece que Bueno, pues que Es una prenda Que te pongas Con lo que te pongas O sea, con un pantalón vaquero Con un pantalón más de vestir Con una falda Te visten muchísimo Enseguida Son sencillas Y para cualquier ocasión Esta me ha gustado No tenía ninguna En negra Porque sí que tengo una Que es como azul Pero no tenía ninguna Negra Y bueno, pues es un color Que ya sabéis Que me gusta mucho Luego además Tiene la manga así Con elástico Y hace como un pequeño volante Y me parece que Que queda súper bonita Bueno, después me pedí un jersey Porque la verdad Que me pareció monísimo 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 Y no pude resistirme Y es este jersey de aquí Bueno, me ha dado muy fuerte Con los volantes Esta temporada O sea El jersey es Es de punto Es de punto Es muy elástico O sea, tipo canalé Se adapta súper bien Es además gordito La verdad es que de calidad Me ha sorprendido un montón Y el precio estaba genial Y luego las mangas Pues igual O sea, son Son normalitas Ceñidas Y el cuello Le tiene un poquito subido Precioso La veía en un montón de colores Yo me he pedido este Porque la verdad es que Soy muy de beige también Y de marrones Y creo que combinan con todo Así que Después os voy a pasar a enseñar ahora Tres cosillas De la colección De Sinforol Que os digo La nueva colección Que han lanzado Que ya es un poco De primavera-verano Y es que Me parecía Me pareció Y me parece Súper bonita Bueno, está Hiper ultra arrugada Perdonadme Pero todavía no la he Planchado Esta americana De aquí Esta blazer Que es Lo malo es que es de lino ¿Vale? Y claro Pues ya sabemos Que las prendas de lino Se arrugan muchísimo Pero me parece Preciosísima O sea, tiene Es de media manga Es así De media manguita La tiene como Fruncida por Por aquí Viene con hombreras Y súper entallada Como podéis ver Tanto por delante Como por detrás Con estas dos pinzas Que tiene El color No me puede gustar más Me parece Súper cuqui Súper bonito Y sé que me la voy a poner Bastante también Porque al final Esto te pones Una básica Y un pantalón vaquero Y listo Para las noches de verano Bueno, pues me encanta No tenía ninguna De este estilo Y bueno Pues me apetecía Me apetecía tenerla Me parece Muy top Después Tienen una colección Que me ha Súper encantado El estampado Porque es Muy tie-dye Y Tienen Prendas Preciosas Con el mismo Estampado Es bien Este de aquí O sea Decidme algo Es precioso O sea Esto favorece A cualquiera Me parece Súper Súper bonito Y entonces Yo me he cogido El conjunto Este que es Falda Y top Que el top Volvemos a las mismas Es cortito ¿Vale? Porque es un top De estos cortos Pero como la falda Es de tiro alto Pues al final Se te ve El trocito De tripa De aquí arriba Que tampoco De todas maneras No es lo mismo Ahora que estoy blanquita Que no me veo igual A cuando ya tienes Un poquito más de color Pero me encanta Me encanta Me encanta Y tengo que deciros Que la falda Tiene una calidad Brutal Viene con forro interior Y es un forro O sea Gordito Que es un forro De verdad os lo digo O sea Me ha parecido De muy buena calidad Y como me gustaba Tantísimo El estampado Pues me he cogido También el vestido ¿Vale? Que diréis Nuria pero si es casi Lo mismo ¿No? No es casi lo mismo A ver Así a priori Me gusta más La idea de la falda Y el top El vestido No me disgusta ¿Vale? Porque el estampado Ya os digo Que me parece Súper bonito Pero lo único Que no me acaba De convencer Son las mangas Las mangas Me parecen Un poco No sé Si fuesen Un poquito Más largas O incluso De tirantes Con el volante Me hubiesen gustado más Pero bueno No me disgusta Ya os digo Que no me disgusta Que tiene forro Por todo el interior O sea Que viene Súper bien Por cierto Hablando de tallas Porque ya he terminado Con todo lo de ropa De tallas Siempre me cojo Siempre La M En las partes de arriba No ser que sea algo Oversize Que pido la S Y De Pantalón O falda Me suelo coger La L Porque tiempo De coger un poquito Siempre tengo Bueno Ahora por último Voy a pasar a los complementos Y bueno Ya una cosa Que es un poco absurda Pero la vi Y la tenía que comprar Para comprobar Si funciona O no funciona Todo eso que se ve por ahí El caso Que os voy a enseñar Un bolso Que me parece O sea Preciosísimo Lo siguiente Y es Tachán Este bolso de aquí O sea Decidme que no De borreguito O sea Es de muy buena calidad También os digo Que me ha sorprendido Un montón Es verdad Que por dentro Es abierto entero Tiene un bolsillo Con una cremallera Aquí en este En este lateral Pero luego Es diáfano O sea No tiene No tiene compartimentos Pero Me parece Preciosísimo Súper bonito Tiene correa También larguita ¿Vale? Que viene aquí Como así En tipo cuero Para ponerlo En largo Y me encanta Me encanta Porque es que además Como es bastante grande Aquí me entran Carpetas Apuntes Y demás Así que Por otro lado Me he cogido Varias fundas Para el móvil Yo me suelo Coger Bastante O sea Vamos Que hay muchas De las fundas Que tengo Que son de De sim Porque vienen Bastante bien Son súper baratas Y oye Pues que Dices Pues como me gusta Andar cambiando Digo pues Lo que dure Duro Una de ellas Es esta de aquí Tiene esto Para poder Agarrarlo Y la verdad Es que de calidad Y todo eso Súper bien No Vamos Que son Normales Las típicas Fundas Que encuentras En cualquier lado Pero además Súper tiradas De precio Porque las fundas Pues no sé Si cuestan Un euro y medio Dos euros Tres euros Salgo mucho Una cosa así Otra funda Que me he pedido Es esta Que esta Me la imaginaba No sé si podéis ver Me la imaginaba Con los colores Un poco más potentes O sea Un poco más Intensos Están como No sé Como que la impresión No ha quedado Del todo bien No No sé Pensé que era Pensé que los colores Estaban un poco más intensitos Pero No obstante La he utilizado Y me gusta O sea que Y luego la otra Pues es que no solo tengo el móvil Bueno Os la dejo por aquí Para que veáis como queda Porque es chulísima También De así De como de rayos Voy a pasar a enseñaros Bisutería Que en bisutería Me he cogido también Varias cosas muy chulas Me he cogido este collar de aquí Me parece súper bonito Así con colores El dorado No es un dorado Así como muy falso Muy amarillo Sino que tira un poco Ay no sé Es que como un dorado Es una mezcla Entre oro rosa Y dorado Vale Me entendéis verdad Después Me he cogido Esta otra pulsera Así como en cadena Que me parece súper bonita Me la puse el sábado De hecho Y me encanta Viene con una perla Con una perla así Aquí enorme Que yo he quitado Porque no me gustaba Me parecía demasiado Y he dejado solamente La pulsera Me cogí este pack De tres anillos Que os los voy a enseñar Así un poco puestos Están así mal puestos Pero para que los veáis Están muy guays La verdad No para ponerte los tres Pero bueno Para combinarlos O ponerte uno O algo así Pues Me gustaron Y este es otro Que también me ha Súper encantado Que me lo puse El otro día también Que es este de aquí En negro Me parece que Sienta súper bien A mí me entra perfectamente En este En este dedo Incluso tirando un poquito A grande O sea que O sea no se me cae Pero me entra Y me sale En plan fluido Vaya Y después Por último Me he cogido Estos pendientes Que son así De rayitos Estos pendientes De aquí La pedazo de chorrada Que os digo Que he cogido Es Este moco De aquí Este ¿Cómo llamarlo? Blandy blue Este ¿Cómo lo llaman ahora? Es slime Bueno Pues esto ¿Sabéis lo que es? Pues esto supuestamente Es para limpiar Superficies Como los teclados Como El Lo de las rejillas Del aire acondicionado Del coche Sitios donde Que hay polvo Y se acumulan Se acumula Mierda Pues para limpiarlo Con esto Esto lo he visto Como truco En un montón de sitios Y nunca lo había probado Así que lo vi Me salió No sé por qué Y dije Pues lo voy a comprar Porque no me acuerdo Que valía Pero insignificante O sea muy poco Y dije Pues lo voy a probar Roberto Se descojanaba Cuando Me ha dicho Dice Eso es una mierda Dice No lo voy a probar En el coche Como se me quede Digo que sí Así que ya lo probaré Y os lo enseñaré A ver si realmente Funciona o no funciona Si alguien lo ha utilizado O algo parecido Pues que Que me lo diga Que me lo deje en comentarios Y hasta aquí el vídeo de hoy Familia Espero que os haya gustado Contadme en comentarios Que os ha parecido Que prenda os ha gustado más Si queréis saber Algo concreto He hecho un pedido De vestidos Para eventos Para una boda De vestidos largos Con su bolso Con zapatos Bueno pues con toda la historia Para haceros un vídeo Y enseñaros A ver que tal Nunca había pedido antes Ningún vestido De este estilo En Así que no sé No sé lo que voy a encontrar No sé si Merecerá la pena Si no No lo sé Pero la verdad Es que lo que sí Que os puedo decir Es que son vestidos Super económicos Eso es verdad Y bueno pues Ya lo veremos A ver que tal Que tal Que tal Que tal Os agradecería Que en comentarios Me dejéis Sugerencias Que os apetece ver En el próximo haul Os apetece que os haga Un haul de sin Pero de ropa De infantil Os apetece Un haul de sin De cosas de hogar De decoración De que os apetece Ver un haul Os gusta Que siga haciéndoos Haul de así De ropa Y de De cosas para nosotras O cual es vuestro favorito Así que nada familia Muchísimas gracias Por estar ahí un día más Espero que os haya gustado Un besazo enorme Y nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Que estoy segura Que os va a gustar Adiós